Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. El dengue es una infección aguda causada por un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Esta infección es común en las zonas del mundo de clima cálido y húmedo y los brotes suelen ser más frecuentes durante la época de lluvia. Existen cuatro serotipos del virus del dengue y una persona puede infectarse y enfermarse hasta cuatro veces en su vida. El virus del dengue suele transmitirse por mosquitos hembra de la especie Aedes aegypti y su periodo de incubación suele ser por siete días. Muchas veces los síntomas de la infección por dengue se confunden con síntomas de la gripe, por lo que las personas no saben que están infectados. Para saber cómo una persona identifica que tiene dengue, veamos la opinión profesional del infectólogo Dr. Miguel Ureña. La enfermedad producida por el virus del dengue, o sea, el llamado dengue clásico, que también puede convertirse en un dengue con signos de alarma, es una enfermedad que se diagnostica fundamentalmente por los síntomas y los signos clínicos que el paciente presenta. Eventualmente, nosotros también podremos utilizar pruebas de laboratorio que son útiles en el diagnóstico del dengue. Existe una prueba temprana para el diagnóstico antes del quinto día de la enfermedad que utiliza fundamentalmente fragmentos del virus que son identificables por medio de una prueba rápida de laboratorio. Esta prueba es costosa y por lo tanto no está disponible en muchos de los ambientes en donde trabajan los médicos de la República Dominicana. Sin embargo, existe una segunda prueba muy económica que tiene sencillamente el inconveniente de que debe esperarse a que pase el quinto día de la enfermedad para que sea segura y se pueda utilizar con un margen de confianza que nos permita hacer el diagnóstico. En algunos casos, el dengue puede convertirse en dengue grave, conocido anteriormente como dengue hemorrágico, causando sangrados por la nariz, por debajo de la piel o por las encías. Los primeros síntomas del dengue grave son parecidos a los del dengue tradicional. Sin embargo, luego de varios días, la persona con dengue grave puede presentar irritabilidad, inquietud y sudoración excesiva. En República Dominicana, los casos de fallecimientos a causa del dengue han aumentado alrededor de un 78% en comparación con el año 2014, según detalló el Ministerio de Salud, lo que representa una preocupación para la sociedad dominicana y un tema que hay que atender. El aumento inusual del número de casos de dengue en la República Dominicana no es un fenómeno exclusivo de la isla. De hecho, en todos los países de América Latina, este año se ha experimentado un incremento notable en el número de casos de dengue. Esto se debe fundamentalmente a la circulación simultánea de tres serotipos del virus del dengue. El virus del dengue tiene cuatro serotipos conocidos, el virus 1, el 2, el 3 y el 4. En este momento están circulando simultáneamente tres serotipos del virus del dengue en el país. Además, nosotros hemos venido de una etapa de sequía en donde la mayoría de los hogares de la República tenían la necesidad de almacenar agua para su uso y ha venido seguido de un periodo de lluvias que ha aumentado sin ninguna duda la población de los mosquitos que transmiten la enfermedad. Esa es la causa principal del aumento del número de casos este año en la República Dominicana. Para octubre del 2015, los centros hospitalarios de República Dominicana han registrado más de 6.200 casos de dengue en todo el país, en especial en las ciudades de Santiago y Santo Domingo, según especifica un artículo publicado en el periódico Hoy. Debido a esto, el viceministro de Salud, José Manuel Puello, sostuvo encuentros con facultades médicas de las diferentes universidades para poder indicar a los estudiantes a unirse a los programas de atención y prevención de esta enfermedad. Desgraciadamente, no tenemos todavía una vacuna comercialmente disponible para ser utilizada en la prevención de la fiebre por dengue. Nosotros creemos que el mundo va a poder contar a partir del año que viene o quizás del año 2017 de una vacuna con probada eficacia para prevenir los casos de dengue y en el mejor de los casos para impedir las formas más graves de la enfermedad. Sin embargo, en este momento, lo que debemos hacer es fundamentalmente controlar el vector que transmite el virus del dengue, o sea, controlar el mosquito, controlar la larva del mosquito e impedir la multiplicación del mosquito en los criaderos que se conocen claramente cuáles son. Desde el punto de vista del futuro, creemos que podremos contar con una vacuna con un alto nivel de eficacia, pero no está disponible en este momento. Según informa la Organización Mundial de la Salud OMS, los casos de dengue en el mundo han aumentado en las últimas décadas. Sin embargo, la cifra real es difícil de conocer porque muchos casos de dengue están clasificados como virus de la gripe u otras enfermedades. La estimación de esta organización es que producen alrededor de 390 infecciones de dengue cada año y no existe un tratamiento específico para el dengue, ya que las personas suelen preocuparse o recuperarse en un periodo de dos semanas, exceptuando los casos graves, donde las personas deben ir a un centro médico para evitar mayores complicaciones y poder salvar su vida. Nos vamos a una pausa, pero le pedimos que mantengan la sintonía porque cuando regresemos explicaremos si es normal que los adolescentes busquen pornografía. Si quieren ver nuestros programas anteriores y otros videos de educación sexual, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, un espacio creado para ustedes, con la idea de que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Ya regresamos, no se muevan. Elaini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Acrópolis. La tienda Mango de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños, con el teléfono 809-955-0101.